¿Con qué edad decidió ser monja y cómo descubrió su vocación? Pues bien, yo decidí ser monja prácticamente cuando tenía 14 años, tenía 14 años, y entonces en esos 14 años ya es porque había tenido un rodaje desde el principio que yo había tenido pues una familia cristiana, donde había ido yo aprendiendo muchas cosas de ellos, un buen ejemplo, y entonces también había en la familia religiosa, sacerdote, entonces eso me hizo pensar también que yo también podía ser, y me lo pensé. Y entonces pues tuve un buen maestro que me pusieron en contacto con el Señor, y ahí, en esos ratos de oración, me di yo cuenta que verdaderamente yo me quería mucho, y que yo también tenía que darle a Él lo que a Él me pidieron. ¿Qué hace en su tiempo libre? Pues mi tiempo libre, eso de tiempo libre, me parece que la mujer ya no tiene tiempo libre. Con los tiempos libres pues nos dedicamos a leer, para formarnos, siempre tenemos que estar formándonos, leyendo la palabra de Dios, haciendo la opción, dedico esos ratos, rezo de un saludo, porque yo soy muy deputado de la Virgen, y desde pequeña, y entonces pues también dedico esos tiempos libres a oír música, que también me gusta mucho, y a ver alguna película, y a visitar enfermos, a estar con ellos, y darle compañía. ¿Qué le aporta en su vida el hecho de ser cristiana? Pues el hecho de ser cristiana, pues me hace pensar que tengo que ser, pues, como Jesús, sentirme muy feliz, contenta, y al mismo tiempo, también, pues, quererlo invitar a Él, como cristiana, pero como cristiana, porque querer hacer lo que a Él le agrada. ¿Qué le pregunta? Pues le pregunta que a lo mejor yo venía a los demás, que me sacrifique por los demás, o Él lo hizo, y entonces yo me siento muy feliz de ser cristiana, y de haber tenido unos padres que quisieran llevarme a mí para que recibiera el bautismo, para ser cristiana. ¿Le gustó la decisión de dejar religioso a su padre? Pues mira, mi padre, en un momento, porque con la familia había religioso, pues, por parte precisamente de mi madre, pues, no le extrañó, pero le decía que todavía, que era muy joven, pero yo quería probar desde pequeña, porque me llamaba mucho la atención, y yo, pues, ser religiosa, y al mismo tiempo, maestra. Entonces, ellos decían, pues sí, pero cuando seas mayor, cuando seas más grande, porque tú tenías la capacidad de nada, y entonces, ellos querían, que yo todavía tenía que aprender más, y entonces, como me daban que fuera tan joven, y me prohibieron que a los 14 años, pues, no me fuera de religiosa. Pero yo, como leía muchas vidas de santos, y veía que Santa Teresita del Niño Jesús, todavía han entrado tan jóvenes, para aprobar si bien tenía vocación de religiosa, pues yo le insistía, mira Santa Teresita del Niño Jesús, que tuve siempre en la red, dice que ayuda a ella, y me dice, hazme tan santa como fuertes tú, Santa Teresita del Niño Jesús, hazme tan santa como fuertes tú, y entonces yo, pues, traté de quererla imitar, porque ella entró con 15 años de religiosa, y entonces yo estuve, pero yo estuve, dibujando desde los 14, porque no quería probar, y si no era la eternidad, el Señor quería, por ahí, que fuera mi vida. ¿En qué país has estado de misionera? Pues he estado en Venezuela, en distintos lugares de Venezuela, donde allí he estado, pues, 17 años, con mucha alegría que me fui, también por querer, porque a mí me ha gustado mucho la vida, pues, eso, entregarme a los demás, y a sitios, pues, más pobres, más marginados, y entonces, pues tenía, he disfrutado allí, pues, mucho, porque tenemos colegios, pero a la vez también he estado en sitios muy marginados, y allí, pues, descubierto, yo me creí que yo iba a llegar como Cristóbal Colón, descubriendo a las Américas, ¿no? Me descubrí a mí misma, pensé que la gente me daba mucho más de lo que yo era, me enseñaba mucho, lo bonito que tenían, lo compartían, eran generosos, eran muy respetuosos. ¿no? ¿no?